Este ya levantó el... ¡Está un gay, da uno feo! Este año marcha otra vez. Curvas... pero viendo coches y... ¡Vamos la mela! ¡Aquella parrilla se pone para salir! Otro trator detrás y otra preparrilla de salida. Todo lo siguiente. ¡Dale! ¡Vamos la carrera, cony! ¡Vamos a la carrera! ¡Vámonos! ¡Aquella parrilla! ¡Sí! ¡Parad! ¡Parad ahí! ¡Dale, para, para! Ya ponlo con la parte para allí ¡Aquella parla! ¡Aquella parla! ¡Aquella parla! ¡Dale más para abajo! ¡Dale más para abajo! ¡Dale más para abajo! ¡Dale más para abajo! Hasta que se aburran, cuando se aburran Tiene 8'84, Magariño Es de Canario también Bueno, pero está ahí Está rogando Está rogando Está en serio, amarillo este Lo vi ahora con la rueda Pero si ya me quedo claro Está rogando 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 Está rogando